Llegamos a este lugar majestuoso, el Cerro de Landaquí, a escasos 1.700 metros del parque de Acevedo Huila. Un lugar mágico, una vista impresionante, rica biodiversidad, hermoso este paisaje. Un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico. Un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico. Un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico. Un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico. Un lugar mágico, un lugar mágico, un lugar mágico. 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 Buenas tardes Supe de este hermoso lugar, este es el lugar majestuoso Buenas amigos les comento, la entrada tiene un costo de 10 mil pesos por persona En la parte de abajo contamos con servicio de restaurante, comida, rafa y platicos especiales Aquí en el segundo piso con servicio de heladería Como tal el servicio hasta las 10 de la noche puede estar todo el tiempo ustedes Tienen toda la disponibilidad en general En la entrada de la torre es por aquí por la parte de atrás puede subir hasta el quinto piso si lo deseas Ah listo bueno pues Y que otros atractivos tiene o fin de semana Generalmente pues en el momento tenemos este Tenemos un nuevo balcón, el último piso es mirador generalmente Y una vista 360 Arriba en el mirador En la parte de abajo tenemos ubicado un volumpio Que puede ir a tomar la foto Aquí no está en funcionamiento pero ya casi ¿En qué parte? En la parte de abajo que está allá de rojo Ah ¿Y cuándo está en funcionamiento? ¿Cuándo? No sabemos generalmente porque en este momento tenemos problemas de energía Ah dios La demora es que nos lleven la energía y instalamos el motor y empezamos Ya ¿Por qué lado puedo subir a la torre? Por aquí por la parte de atrás Ah bueno bien, muchas gracias ¿Sabes que yo sí quiero? Este es el pueblo de Acevedo ¿Sabes que yo sí quiero? La entrada, la de aquí es para abajo La entrada ¿Puedo dejarlo por acá? Gracias Gracias Mami, esto es un rato muy diferente, todo es un rato. Mami, esto es un rato muy diferente, todo es un rato muy diferente. Mami, esto 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 es un rato muy diferente. La Cámara de la Cámara ¿Dónde está el café?